Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho. Hoy les voy a preparar unas sabrosas enchiladas como se preparan aquí en Michoacán. Sencillas pero sabrosas. Aquí tengo una lechuga, 15 chiles guajillos, y les voy a poner y voy a preparar una rica salsa molida para acompañarlos. La verdura y el pollo, kilo y medio de pollo. Van a ver que sabrosas me van a quedar. Bueno, ya tengo aquí los chiles lavados. Les voy a poner tantito caldo para que se cozan. Los voy a poner en la lumbre. También tengo aquí ya los chiles, los jitomates para hacerme una salsa. También los voy a poner a cocer. Ya tengo aquí la papa, la zanahoria. Primero las voy a pelar para poderlas rebanar. Ya que las pelé, las voy a picar. Bueno, pues ya estuvo picado. Ahora lo voy a poner a cocer. Le voy a poner poquita sal. Y como esto ya estuvo, pues lo voy a retirar de aquí de la lumbre porque ya está hierve y hierve. En lo que están los chiles y las verduras voy a picar la lechuga. Bueno, ya la voy a echar aquí el agua. Y le voy a poner desinfectante. Para que esté lista. Bueno, ahora voy a picar una cebolla. Y le voy a poner todo el queso. Porque a mí me gustan rellenas de cebolla con queso. Ustedes las pueden hacer a su gusto. Sea con papa, sea con picadillo. Lo que a ustedes les guste. Pero a mí me gusta rellenarlas con cebolla con queso. Bueno, ya piqué la cebolla. Ahora le voy a agregar el queso. Y le voy a bullir bien bullido. Ni se le nota a la cebolla. Así vas a ser bien sabrosas. Ya que está listo, voy a moler el chile para las enchiladas. Le voy a poner la cebolla. Tres dientes de ajo. Poquita sal. Agua. Ay, se me olvidó que también tengo orégano. Y le voy a echar un puñito. Ya que molí el chile para las enchiladas. Ahora voy a moler la salsa para acompañarlas. Voy a poner cebolla. Poquita sal. Poquita agua. Bueno, le voy a poner poquito aceite. Para dorar el pollo que ya está cocido. Yo lo voy a hacer en un comar de enchiladas. Pero también se pueden hacer una cazuela. Bueno, ahora ya lo voy a echar a dorar. Y lo voy a sacar hasta que esté bien doradito. Bueno, ya se doró. Ya lo voy a sacar. Bueno, ahora voy a echar la zanahora y la papa a dorar. Ahora voy a poner poquito chile para que dé color. Ahora ya voy a empezar a hacer las enchiladas. Las tortillas tienen que estar frías. Y ya lo voy a hacer en un comar de enchiladas. Ya le voy a poner el keto. Bueno, ahora me voy a servir. Bueno, las voy a probar a ver qué tal me quedaron. Sabrosas. Bien ricas. Me quedaron bien sabrosas. Así como a mí me gustan. Espero las preparen y verán qué sabrosas están. Yo las preparé con mucho gusto. De mi rancho a su cocina.